En este episodio platicamos acerca del proceso CAME, justamente con Christian, el autor de ello, sobre autoliderazgo, cómo conocerte, reconocerte, crecer a sí mismo. Nos compartió un par de historias súper interesantes y sobre todo, información que estoy seguro te va a volar la cabeza. ¡Nos vemos dentro! ¿Qué tal, mis cripto compadre? Les habla César Oski, Cosío, y esto es Transcriptores. En cada episodio de este podcast, no solo desentrañamos el cripto universo, sino también cómo nuestras vidas y crecimiento personal se entrelazan con él. Así que prepárate para un viaje en el que lo digital y lo humano se unen. Y no olvides, ¡ir siempre a por todas! ¿Qué tal, mis cripto compadre? Les habla César Oski, Cosío, desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Feliz de estar nuevamente con ustedes en otro episodio más de este súper podcast para seguir platicando no solo acerca de Bitcoin, criptomonedas, sino de todo este mundo que sin duda hay muchos temas importantes por descubrir, por seguir platicando. Y el día de hoy tengo aquí a mi querido Christian. Bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? Increíble, emocionado de estar contigo en esta tierra tan linda y de poder compartir con tu audiencia y contigo un ratito de autoconocimiento y de platicar muchas cosas. Gracias. Correcto. Hombre, pues para ir empezando a por todas como debe ser, yo les pregunto a todos los que vienen y pasan por este podcast, ¿Quién es Christian Marquina? Mira, en la parte personal, un hombre de 41 años, con una familia radicada en la ciudad de Puebla, México. Fanático de los sets de Leo, fanático del Real Madrid. Ah, mira. Pues se puede platicar conmigo en fútbol, no soy radical. Este, y fanático de estar en mi casa. Y eso es en la parte personal, hacer ejercicio, comer rico. Y en la parte profesional, soy un fanático intenso de los comportamientos de cada uno de los seres humanos en todas sus expresiones, en todas sus facetas y en todo lo que se refiere a la comunicación. Entonces, todo lo que tenga que ver con un tema, hablando del ser humano y cómo se comporta, ahí voy a estar y me encanta seguir aprendiendo. Fanático del aprendizaje constante. ¿En qué momento llegó este fanatismo a tu vida? Si tienes 41 y ya llevas trabajando en esto, ¿cuánto tiempo me dijiste? Realmente poco. Yo, después de haber creado ese libro que tienes ahí, realmente este proceso tiene tres años. Y llego por la frustración de capacitarme en muchas cosas, de entrenarme en muchas cosas, pero, y aquí viene una frase muy de Cristian, es, de nada sirve saber si no sabes hacer. Entonces, de nada sirve que te capacites en muchas cosas, porque tan solo el adoptar conocimiento sin adaptarlo a tu vida, es como si no lo hubieras tomado. La información y la comunicación están en el aire. Entonces, debido a la frustración y a la mediocridad de ser ya un estratega mental en alto rendimiento y estar súper certificado, y seguía con cosas que no podía lograr en mi vida, como un sobrepeso, adicciones, y así es como empieza el autoconocimiento y este tema de ser fanático del comportamiento humano. ¿Qué es ser justamente un estratega mental de alto rendimiento? Una estratega mental habla de que hace muchos años, cuando empieza el tema del coaching, el coaching ejecutivo, el coaching de verdad, no el de vamos a ser buenas personas. No la motivación y felicidad infinita. Si no, el proceso de, mediante preguntas poderosas, generar cuestionamientos autoconocimiento, o sea, el proceso per se como tal, bien hecho. Y entonces, el creador de los estrategas mentales en alto rendimiento, Jorge Morales, se percata que empieza el, todavía no se llamaban vendehumos en ese momento, empieza a unificar la PNL con el coaching y la PNL, la PNL dirige la programación lingüística y el coaching no debe dirigir. Entonces, estás generando algo que no es ético. Claro, ahorita ya encuentras coaching, poner uñas, coaching de matrimonios igualitarios, programación lingüística con neuromarketing, ventas y se han hecho, por eso justamente quiso hacer un nombre que pudiera generar en un ser humano, tener una caja de herramientas de habilidades blandas, de soft skills. Entonces, un estratega mental es una persona que de forma ecléctica contiene muchísimas habilidades blandas en una caja de trabajo. Entonces, yo me acerco contigo, te acercas conmigo como profesional de estos temas, entonces yo observo y digo, César, ¿qué es lo que necesita? Ok, César necesita este tratamiento. Entonces, utilizas tus herramientas, generas los ingredientes necesarios y haces una sopita para que te caiga muy bien. Y un estratega mental en alto rendimiento es eso. Una persona que contiene muchísimas habilidades blandas, desarrolladas y certificadas por gente muy capacitada en cada uno de los rubros y eso es ser una estratega. Ok. Por ejemplo, cuando tú ya te vuelves una estratega de alto rendimiento, al final, ¿qué es la misión que a ellos les entregan? Les dicen, oye, tú lo que tienes que hacer es mejorar tu vida o lo que tienes que hacer es divulgar este conocimiento hacia más personas. Tú obtienes esta certificación Internacional Premium con base en tomar cuatro certificaciones. Coaching Ejecutivo No Directivo, Programación Neurolingüística, Cambios Conversacionales, que es una herramienta paralela a la programación lingüística, y Andragogía, que es la forma con la cual los seres humanos adultos aprendemos, que es a través de la experiencia. Entonces tienes que pasar por esas cuatro y luego Jorge Morales Martínez avala, te cuestiona y te entrega el certificado. La idea es que tú puedas generar, ser un facilitador de información, un capacitador, un consultor, un asesor, depende de lo que la persona esté necesitando. Dirigido, a mí no me importa a qué te dediques, no me importa si vendes zapatos, si eres un atleta olímpico, lo que yo hago es desarrollar con base en el entendimiento de cómo manejas tu comportamiento humano y tus decisiones en la vida amalgamado para que tú puedas tomar del presente al futuro mejores decisiones. Y eso es ser un estratega. ¿Qué tan difícil es tomar esta certificación? Buscan a Jorge Morales Martínez en redes y llévalo. Y listo. La andragogía, con el padre de la andragogía en Latinoamérica, Ernesto Iturralde. PNL hay muchos. Jorge Morales es increíblemente bueno, él es el que me trena a mí. Y cambios conversacionales con Omar Fuentes Soto, el creador de esa certificación y máster trainer de la programación lingüística. Los puedes buscar por separados o aliarte con Jorge y pedirle información para volverte una estratega mental. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Ahora te creas. ¿Tu libro o tu certificación como tal? La certificación. Porque yo ya sabía coachar, que todo más tienes el papel y lo que te hace ser un coach son las horas de vuelo en el coaching y tener las maestrías para lograrlo. Porque el papel lo logramos todos. Lo pones en la cocina de casa de tu abuela y ya te sientes a gusto y contento y te haces llamar coach cuando eso no te hace ser un coach. Entonces, es que me quedé pensando en mi abuela, en cómo le hubiera gustado ver ese título. Pero yo no tenía carrera universitaria. De hecho, reprobo primero secundaria y me salgo en segundo semestre reprobando nutrición y contabilidad. Y entonces, cuando trabajo en los alimentos y bebidas durante más de veintitantos años, ya quería formar mi propia empresa de consultoría. Entonces, no tenía una parte académica. Y no me podía poner, así como el licenciado Cristina Martín Agüe, psicólogo. No, reprobé primero secundaria y volví a empezar. Ah, ok, ok. Estaba muy, muy con temas de afecto de la infancia. Ya. Y entonces, eso me hacía que iba a buscar más cariño en la escuela que academia, que estudiar. Que en casa. Y que en casa, por supuesto. Entonces, cuando quiero generar mi empresa de consultoría en el negocio de los alimentos y bebidas, yo decía, pues no eres nadie académicamente. Y entonces, no me podía poner en muchos años de experiencia a Cristian Marquina. ¿No? El garrotero mesero, capitán de meseros, Cristian Marquina. Entonces, dije, necesito generar academia con mucho miedo porque pensé que no lo iba a armar. Claro. Porque reprobaste primero secundaria. Entonces, me certifico como coach y ahí cambia mi vida porque me dan una insignia del coach que más rápido se certifica, el coach mexicano por Business Coaching School Latinoamérica. Y ahí me cambia el chip. Dije, pues no que eras muy güey en la parte académica. ¿Qué pasó? ¡Bolas! Jorge Morales me empieza a certificar. Yo tenía una obesidad mórbida. Gracias a estas herramientas, bajé de peso a ayuda física. Y después de eso, yo todavía seguía obeso, no mórbido, pero obeso, fumando y me mordía las uñas. Entonces, yo decía, ¿de qué me sirve tanto conocimiento si no lo aplico en mí? Y entonces, ahí empiezo a ser disruptivo con el liderazgo. Porque tú no puedes ser el líder de una familia, de un equipo de trabajo, de una empresa, si no eres líder de tu propia vida. Y mucha gente vende liderazgo. Y le hablo, ¿líder de qué eres? ¿Tienes agenda llena? No. Entonces, no eres líder de nada. Porque yo era uno de ellos. Entonces, me vi tan frustrado. Y eran lágrimas y lágrimas. Mi hermano sangre se duró el llame y me decía, ¿para qué invertí tanto en esta pinche capacitación que no me está sirviendo para nada? Y entonces, empecé a trabajar en mí. Al trabajar en mí, desarrollo el proceso CAME. Creo la metodología. La Avalo está protegida ante el Indautor, ante el INPI, ante la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, próximamente ante la SEP. Lo creo. Y debido a la agenda, yo decía, quiero que esto lo conozcan muchas personas. Y creo un bracito externo donde yo no tenía la necesidad de estar, que es el libro. Entonces, primero llego. Soy estratega mental en alto rendimiento. Luego creo la filosofía Equilibrain, que es la filosofía del equilibrio entre tu parte emocional y racional motriz. Creo el CAME y después estudio Psicología. Y así fue como fui amalgamando las piezas hasta el momento. Antes de meternos directo a esto, te tengo una pregunta. ¿Cuándo fue que estudiaste eso de coaching? Que te envolviste el más rápido certificado por ellos. ¿Hace cuánto fue? Muchas gracias. Hace, yo tenía treinta y creo que treinta y cuatro años. Pues hace unos... No, 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 perdóname. Tenía treinta y uno. Tenía treinta y uno, treinta y dos. Unos diez años. Saqué la primera certificación. ¿Y qué cambió de lo que actualmente la gente hoy dice, yo soy coach porque aprendí de este curso que compré en Udemy a lo que tú aprendiste de coaching? O sea, ¿qué es lo que tú has visto que la gente hace diferente o les enseñan diferente al que actualmente se dice ser coach? Lo que pasa es que se anclaron al término en español del coach, del coaching. Ok. La palabra coach viene de croc, que es la carreta de los romanos. Estos romanos que iban solos en una carreta, es un soporte. Entonces, el coach viene de ahí, en ser un soporte para la otra persona que no está logrando brincar algo en su vida personal, en su vida profesional. Mira, esa no me la sabía. Y tiene un modelo que es el modelo GROW, en cómo vas cuestionando al coach E y el primer, la G, es de GOL. R de REALITIES o de OPTIONS y W de WILL. Es qué quieres lograr, cuál es tu realidad que no te está permitiendo alcanzar ese GOL, alcanzar la meta. Sí. Después es qué opciones tienes para alcanzar la meta e ir en contra de esas realidades que te lo impiden. Y la W es de plan de acción, porque de nada sirve ir a platicar con el coach o ir a platicar con el terapeuta o la terapeuta si no ejerces un cambio. Y entonces, eso es el coaching. Y entonces, ahí está el coaching ontológico y hay varios. Pero ese formalmente es el coaching. Entonces, mucha gente que empezó a utilizar el término y cuando tú le preguntas, ¿por qué eres coach? Yo soy un entrenador. No sé. Y entonces, se anclan del término en inglés, entrenar, entrenador. Y hoy ves muchos, yo soy un coach de vida, porque te motivo. No, carnal, eso no es coaching, estás engañando. Entonces, claro, el coach se puso, la palabra se puso tan de moda que por eso yo soy un estratega mental a la naturaleza. O sea, así de fuerte un coach de vida está, pero ¿por qué dices que engaña? Ojo, hay coaches de vida que sí están desarrollados y sí están certificados y se hacen llamar coaching o coach de vida, pero sí utilizan el modelo Grow. ¿Y quién certifica un coach de vida? Porque suena divertido no decir, pues la vida me certificó. Es que también hay otras cosas. Es como, una disculpa, queridos colegas, pero es como, tú tomas una certificación que se hace llamar certificación internacional de conferencista. Tú no eres un conferencista internacional si tomas una certificación de conferencista internacional. Eres un conferencista internacional si vas a otro país. Claro, totalmente. Y entonces luego hay comunidades muy grandes que te dicen desde Bolivia, Perú, Argentina, México, toma esta certificación internacional porque lo dices tú. ¿De dónde sacas que es internacional? Porque en otro país lo estás dando, ¿no? Tienes que irte a que un ente federal avale esa certificación para que tenga un peso internacional. O lo dices tú porque fuiste a Europa y entonces ya dijiste eres internacional. Entonces, desafortunadamente el negocio se empezó a llenar de humo, de gente que no está capacitada y de gente que se hace llamar de tal o cual manera. Y es más, existen el psicólogo que sacó el certificado, el psiquiatra que lo sacó y yo he tenido que recibir gente que el psiquiatra me echó el perro, el psiquiatra me dijo tómate esto y el mercado está lleno de esos. Pues yo era uno de ellos, ¿no? Yo no podía dar medicamento. Pero hermano, visualízalo así. El güey todavía gordo, fumando, queriendo decirle a la gente cómo tiene que ser su liderazgo. Sí, no. ¿Por qué, güey? ¿Por qué engañas a la gente? Primero trabaja contigo. Entonces, muchas personas que entran conmigo, soy muy, muy crudo, muy directo. Porque tú tienes en las manos la vida de una persona acá. Entonces, ya se me iba a salir hasta la grosería. La vida de una persona. Tú dila, no hay pedo aquí. La vida de una persona que te está confiando lo que piensa, lo que siente. Y tú quieres vender tu coach de vida sin estar certificado. No, güey. Por eso hay que checar hoy mucho eso. Aquí es como dicen. Uno realmente no sabe el peso que tiene de su palabra. Uno puede estar aquí platicando y dice, es una plática entre un podcast o igual el que me escucha ya está mentalmente preparado. Pero tú no sabes si lo que de pronto escuchó a uno le revolvió para bien o para mal sus ideas y empieza a tener un cambio radical en su vida. Es más, no estabas preparado. Yo te quiero hacer una pregunta con lo que acabas de decir. En el área donde tú eres experto en las criptos, yo había escuchado hace tiempo que si eran ciertas, que si no, que entonces hay que tener cuidado. Y a mí me gustaría, me invitó a mí, pero quiero preguntarte. Es temporada de patos, ¿eh? Ok, ok. ¿Cómo es que el cripto funciona? Yo sé que siempre estás hablando de eso, pero cuéntale un poquito a mi comunidad en corto tiempo, para no marear tu podcast. ¿Cómo es ese tema? ¿Por qué estas lagunas y estas creencias limitantes de si será cierto o no será cierto? Pues mira, al final es muy sencillo. Al ser cripto algo 100% digital, la gente todavía está muy acostumbrada a sentir el papel físico, dónde está, dónde lo veo. Y es muy común que, por ejemplo, a mí me pasa y con amigos o gente que también está en cripto, cuando tú tienes, pon tú, en una billetera, en una wallet, 100 mil USDTs, USDT es United States Dollar, pero en tether, que es el dólar, pero en criptado, en criptomoneda. Tú tienes 100 mil tethers aquí, ¿no? Pero cuando tú los tienes, como que de alguna forma dices, pues se sienten como si fueran los 100 mil moneditas del Clash of Clans, del Monopoly o del Candy Crush, y los mueves, los gastas. Pero si tú tuvieras esos 100 mil dólares en una cuenta de banco, no te da el mismo, la misma... La regalina, ¿o? Sí, de moverlo, decir, ah, está fácil, esto va y viene. Entonces, el problema es que la gente todavía no está acostumbrada a lo digital, sin embargo, ya está más digitalizado de lo que creen. Me dicen, es que no veo los bitcoins físicos. Y yo, ¿y tú ves el dinero que está en tu cuenta bancaria? Sí, me meto a la aplicación. Ah, pues métete a tu exchanger, métete a tu wallet y ve los mismos dígitos. Si es que suben, desaparecen, o sea, no desaparecen, sino mandas, envías, recibes. Es que no le entiendo a las wallets de bitcoins, o sea, las direcciones. Pues es lo mismo que cuando te dicen, depósitame esta cuenta clave. Son 18 dígitos, nomás que acá son puros números con el SPAY de México, y en las criptos es alfanumérico. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, es pura perspectiva de que la gente no está acostumbrada a ver que un activo, sobre todo, sea muy volátil. Ese es el primer punto por el cual se frenan. Que dicen, uy, hoy subió un 35%. No es real. Como los CETES te da un 11% anual, y las inversiones inmobiliarias, si muy bien te va, la plusvalía te puede subir un 20%, que algo te dio un 30% en un día, es falso, no existe. Pero, ¿qué crees? Así como suben, también se desploman. Y luego dicen, ya ves, esto era un fraude, es una estafa, ya cayó un 50%. Pero es que como estos mercados son 24-7, de muy alta liquidez, no hay intermediarios, pues al final no es como operar en bolsa con Forex, que de lunes a viernes, de este horario en este horario. Entonces, tú le quitas eso que la gente ha estado operando o ha estado acostumbrada durante los últimos 100 años, y es como, no, brujería, esto no funciona. Y es eso, más que nada. Uf, buenísimo. Muchas gracias por la explicación, porque aparte era algo que yo no dominaba, que yo no conocía. Entonces, le vendí la idea que era para mi comunidad, pero era realmente para mí esta capacitación. Muchas gracias. Hombre, ahí también en el canal de YouTube ahí tienes un montón de videos para seguir aprendiendo de todo ello. Pero mira, volviendo aquí al tema interesante, ¿por qué ponemos que los tres pasos es conócete, reconocete y crece? ¿Qué es lo primero que una persona tiene que hacer para poderse conocer a sí mismo? Desde pequeño, por pertenecer, un ser humano trata de unirse a una sociedad, a un equipo de fútbol, a sus amigos en la escuela. Siempre estás buscando el ser tu mejor versión, el pertenecer, y entonces muchas veces, desde pequeño te dicen, tú tienes que ser como tal persona. Te pongo un ejemplo. A mí me gusta el fútbol, y entonces yo quiero seguir a un jugador de fútbol, y entonces me apasiono tanto que quiero ser como él. Entonces voy y me compro el jersey con su apellido. Y sus zapatillas. ¿Te das cuenta, perdón que te interrumpa, que las generaciones siempre han tenido a esos ídolos que han querido imitar? Completamente, siempre, por lo mismo. Porque entre los lóbulos frontales, las neuronas espejo, todo eso tiene un tema de tratar de pertenecer a nivel social. Entonces, y que aparte es como irónico, porque el que es líder se desapega de la sociedad, porque entonces es el que está adelante, la punta de lanza. Entonces es muy chistoso, vamos jugando por eso siempre estoy hablando del equilibrio. De mantenerte en el equilibrio es lo importante. Entonces, siempre desde pequeño estás tratando de pertenecer. Y aunque yo me compre el jersey y las zapatillas deportivas, yo nunca voy a poder ser él. Entonces deja de verlo a él, empieza a verte a ti. Entonces cuando tú te dejas de comparar con los demás, ¿qué haces? Es porque te estás conociendo. Y ahí viene el conócete. Y de ahí se desprende o profundizamos con muchas herramientas, muchos elementos que comprenden nuestra esencia. Y esta esencia se comprende por una palabra llamada personalidad, que se divide entre temperamento, carácter y personalidad. Tu parte instintiva, emocional y racional en el autoliderazgo. Estos tres te hacen tomar las decisiones en tu vida. Entonces cuando ya te conoces y conoces cómo se formó tu temperamento, cómo se formó tu carácter y tu personalidad, y empiezas a sintonizar o a equilibrar, empiezas a tomar mejores decisiones. Y eso te lleva a la segunda, que es el reconocete. Entonces cuando tú dejaste de ver al de enfrente, te empezaste a ver a ti, empezaste a ver que tienes habilidades y debilidades, luces y sombras, áreas de oportunidad y cosas chingonas, como quieras verlo. Claro. Pero empiezas a trabajar con eso, lo que haces es que todas las culpas que se generaron desde pequeños, o cuando ves al tipo que sientes que tiene más dinero que tú, o más guapo que tú, o más exitoso que tú, o todo lo que tú estás viendo que tiene otro que tú no tienes. Ahorita se irán más likes y más seguidores que tú. Exactamente. Cuando tú te das cuenta de eso, que aparte ya puedes comprar likes y seguidores, y mañana le metes 100 mil pesos, y entonces tienes 60 millones. O sea, todo eso va evolucionando. Claro. Y entonces, claro, ahora estás verificado, y entonces el que ya tenía muchos seguidores dice, qué flojera lo de la verificación. O sea, vas evolucionando. Pero si tú vas hacia adentro, y entonces entiendes y aceptas cuáles son tus debilidades y habilidades, viene el reconocimiento donde quitas la culpa, porque dices, ay, ya no quiero ser como tal persona, porque yo no soy esa persona. Ya. El reconocimiento tiene una palabrita escondida, que es la aceptación y la responsabilidad. Cuando dejas de culparte y empiezas a responsabilizarte, llegamos a la tercera, que es crece. Si yo me conozco, y yo entiendo cuáles son las habilidades y debilidades, me reconozco y las acepto, y empiezo a trabajar con esas debilidades, y maximizo las habilidades, viene un crecimiento. En tu vida personal, profesional, social, familiar y de pareja, porque tomaras mejores decisiones en cada una de esas aristas. Y eso es conócete, reconócete y crece. Perfecto. Ahora pongámoslo en este plano. ¿Cómo se conoció Cristian? Con esta línea de entender cuál es mi temperamento, entender que yo tengo un temperamento con muchas cargas emocionales, y de pequeño no recibí el afecto que mi temperamento necesitaba. Sí el que pudo darme mi madre, sí el que pudieron darme en casa, pero no el que mi temperamento requería. Y entonces, de eso hay una consecuencia, un temperamento con mucha carga emocional, una infancia sin esa carga emocional, pues, ¿cuál es la consecuencia? Vacíos, desequilibrio, toma de decisiones erróneas, tabaquismo, drogas, alcohol, obesidad. Entonces, cuando entiendo quién soy yo, cuando entendí que la obesidad no está en el estómago, sino en la mente, y empecé a hacerme responsable y dejé de responsabilizar a los demás de mi crecimiento, conócete, reconócete y crecimiento. Entonces, cuando me empiezo a conocer, dije, claro, yo tengo un temperamento más emocional. Ok, tengo muchas características emocionales, luego motrices y luego racionales, por supuesto, por eso iba a buscar afecto en la escuela y por eso repruebo primero y secundaria. ¿Cómo te explica, César, que el tipo que reprueba primero y secundaria, que lo sacan de la universidad por reprobar nutrición y contabilidad, ahora resulta que es premiado y sacó un libro y es psicólogo y conferenciste y dio una charla TED. ¿De dónde? Conócete. Entonces, cuando te conoces, se vuelve fácil, nada más hay que chingarle. O sea, ya te conociste, ya sabes cuál es la metodología, ahora cambia. Y eso a mí me pasó alrededor de los 30 y... de un 41, alrededor de los 36 años que venía mi segundo hijo en camino. Y entonces dije, claro, esto está increíble, lo viví primero, ese proceso cambia, vi que cambié mi vida, que dejé de llevarme con la gente que no me tenía que llevar, dejé de fumar. Dije, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Y empezó una lucha de generar una credibilidad en mi proceso, porque tú de dónde vienes, tú no eres ni psicólogo ni psiquiatra, la psicología llegó después. Y ahí empecé a entenderme, 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 vino el hate en redes sociales. Yo al ser alguien emocional, ¿no sabes cómo me costó? Ahora ya es algo que ya tengo hasta... Hoy en la mañana veía que un güey en un video se burlaba de mí diciendo, yo pensé que Daniel Bisogno ya se había muerto. Y ya contestó un chavo diciendo, con la cara que tú tienes, ¿cómo puede ser posible que te burles de Christian? Ya lo tomas a bien, pero eso puede hundir a una persona. Sobre todo al inicio. Y cuando no te conoces, es bien complicado. Ha habido gente que ha entrado en depresión por eso. Ha habido gente que sube un en vivo llorando por la cantidad de hate que, claro, esos son más emocionales. Depende del temperamento que tienes, vas a recibir y a cuantificar de diferente manera lo que sucede alrededor. Y eso fue a los 36 años. Después de vivirlo, lo empecé a impartir. Esto es algo súper interesante porque, claro, fue a los 36 y es que tienes ahorita 42. Uno. 41. O sea, al final, nunca es tarde para aprender a conocerte. Hay gente que lo dice, no, es que si me hubiera conocido desde los 15, 20, mi vida sería diferente. Pero yo creo que con esto, o sea, lo importante es conocerse. No importa si tienes 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. ¡Felicidad! Como diría Cepillín, pero al final, yo creo que es muy importante el darse la tarea de primero conocerse antes de seguir todavía desarrollándose en cualquier otro aspecto. en el camino hay una meta por cumplir, pero en ese camino salió dar una charla TED, el libro, los premios, los avales, pero la meta real es que mi proceso se imparta en primero de preparatoria, en primero de bachillerato para países que nos ven en otras latitudes. ¿Por qué? Si yo hubiera entendido lo que entiendo hoy a mis 16 años, hubiera tomado muchas mejores decisiones en mi parte financiera. Pero te voy a decir algo, si no tomabas esas malas decisiones, ahorita no estarías aquí. Claro, y agradezco, hoy en día tomo del brazo a mi gordito de toda la vida y le digo, brother, gracias a ti, estamos aquí. Claro. Pero hubo una psicóloga en una conferencia en Perú, una psicóloga que admiro, pero se ve que le piqué un callo, a media conferencia, detiene la conferencia y levanta la mano, Cristian, ¿te puedo dar mi opinión? Claro. Y se señala diciendo, lo que pasa es que eso es lo bueno de llegar a nuestra edad, ella de tener unos 56, 60 años. Eso es lo bueno de llegar a nuestra edad, que crecemos, nos golpeamos ante la vida, maduramos y arreglamos los golpes del pasado. Y le contesté en plena conferencia, qué flojera, pero ahorita lo voy a decir diferente, qué hueva que tengas que crecer, madrearte, madurar y tratar de arreglar lo del pasado, en vez de disfrutar tu presente, que eso es lo que queremos cuando ya estás viejo, vivir en el presente, que eso es lo que queremos cuando estamos en depresión, porque entonces te la pasas clavado en el pasado, es que mi mamá me pegaba y me hicieron esto, o te la pasas clavado en el futuro, ansioso, qué va a pasar, es que... Entonces a los 16 años es momento de explicarte que lo importante es el presente, con su cuidado, yo a mi hija le digo, cuídate física y emocionalmente, pero el de 70 años quiere vivir el presente, nada más que ya tiene la madurez y entonces ya no tiene vida. Sí, lo único que pasa es que ya estás más... Claro, ya estás más allá que para acá. Totalmente. Pero el autoconocimiento te llega, yo he entrenado, la persona más grande que entrené es una señora de 82 años y a un joven en dos ocasiones, en dos ocasiones entrené a jóvenes de 14 años. Mira. Y entonces, bro, el de 14 años hoy tiene 17 y ese chavito llegó conmigo porque estaba con pensamientos suicidas y entonces cuando se entendió dijo, claro, ahora entiendo por qué mi temperamento, a mi temperamento le gusta Death Lepard y tocar el bajo y la niña con la que yo quiero le gusta el reggaetón. Entonces, cada temperamento es diferente. Si te conoces desde esa edad, eliges mejor una carrera porque entonces ya no quieres ser como tu papá o tu papá no te obliga a hacer lo que no pudo ser. Por eso es mi meta y mi sueño, que esto lo conozcan padres e hijos. Aparte, te lo digo de otra manera. Hoy me tocan CEOs, gente de 40, 50 años que estoy entrenando que llega conmigo con la idea de, oye, necesito que le des este proceso a mi hijo porque está tomando malas decisiones. Güey, tómalo tú primero. Primero conócete tú y después de conocerte a ti te diriges a querer dirigir a tu hijo, brother, porque tu hijo es lo que tú decidiste que fuera tu hijo. Entonces, tú le pusiste el nombre, dijiste en qué escuela iba a estudiar, lo educaste de tu manera y ahora es problema del niño, ni madres, es tu tema. Y eso he visto en varios videos de psicólogos que de pronto, uno de pronto ahí está perdiendo el tiempo en Facebook y le salen esos chismes de que me llegan, o sea, psicólogos hablando en videos, me llegan los papás a decirme, ahí tienes al niño, soluciona los problemas, tiene la ansiedad, que la depresión, está de muy mal humor, arréglamelo y tú, a ver, ya estoy harto de que me manden ese tipo de niños porque el problema no es el niño, el problema son los papás que están dándole literalmente cuerda con todo lo que no se debe y el niño solamente reacciona a ese tipo de pensamientos o a ese tipo de actitudes de los padres. Venimos de una pandemia, donde el niño tiene mucho menos idea de quién es que el padre, porque el padre ya aprendió a base de golpes y se entendió y entonces por tomar mejores o malas decisiones maduró un poco, se queda sin trabajo, se quedan en casa, toda esa ansiedad, todo ese pesar del padre se lo pasas al niño. Cuando el papá salió a trabajar fue a dispersar su ansiedad y sus temas al trabajo o con una ayuda y el niño se fue a la escuela, algo que generalmente no les gusta, no es que digan me encanta matemáticas, me encanta biología, hay unos que se les da de mejor manera, pero no me digas que prefieren el fin de semana la escuela que el fin de semana en su casa, con los papás jugando un videojuego, obviamente no, entonces, ¿qué pasa con toda esa ansiedad? Se la pasaste a tu hijo, brother, y ese hijo ahora hace cutting y se corta y entonces, o piensa en temas suciedos porque la ansiedad desde pequeños no nos, las emociones desde pequeños no nos enseñaron a canalizarlas, entonces, claro, creces y te revienta la ansiedad y te revienta la inseguridad porque entonces no te conoces y los problemas crecen y tienes que entender que a tu hijo le pusiste el nombre tú, que si tu hijo está más pendiente del celular, ¿tú cuántas veces estuviste pendiente del celular cuando tu hijo te hablaba? Todo eso es una consecuencia, pero cuando tú como padre te entiendes y entiendes cuál es tu temperamento, tu carácter y tu personalidad y estás entendiendo, es increíblemente más fácil, pongo un ejemplo que me acaba de suceder con mi hija, mi hija tiene un temperamento emocional y mi hija va a estudiar algo que tiene que ver con su temperamento, con su parte instintiva, ¿cuántos años tiene? 15, y ves, todavía le falta, imagínate, mi hija sabe desde los 8 años cuál es su temperamento, entonces, lo que hace es, yo tengo que estudiar esto porque esto me va a hacer feliz y lo voy a hacer bien y ser feliz y hacerlo bien te va a dejar dinero porque muchas veces, más en mi generación, no, tú tienes que estudiar tal cosa porque eso no te va a dejar dinero, tienes que estudiar abogado o doctor porque todo lo demás no te va a, entonces tienes al güey que se graduó que es infeliz porque estudió derecho y termina siendo marketing, tengo un amigo por ahí que así le pasó, yo tengo muchos amigos que así les pasó, entonces, ¿qué sucede con esto? imagínate si este amigo hubiera entendido su temperamento desde pequeño, hoy sería una locura, hubiera avanzado en su proceso y mi hija se voltea conmigo y me dice es que yo quiero estudiar tal cosa porque a mí me hace feliz y entonces eso va a hacer que y esa productividad la va a hacer escoger mejor una pareja, tomar una correcta decisión si quiere tener hijos o no, güey, porque entiende que se va a hacer tendencioso porque es emocional, etcétera, y ves a sus compañeritas igual de emocionales que ella pero van a estudiar derecho porque los papás son abogados, entonces las decisiones de tus hijos, ¿quién las creó? Tú, tú, brother, entonces trabaja primero contigo y luego ya quieres aventar, es que mi hijo no sabe lo que quiere, pues sí, güey, porque tú le enseñaste a saber lo que quería, es complicado, sí, pero se logra, por supuesto, con autoconocimiento, al final como ese viejo dicho que ya van como nueve podcasts que lo digo aquí, pero es que aplica para todos, el de chango ve, chango hace, o sea, al final tus hijos son una réplica de lo que tú dices, haces y con esto te hago una pregunta de, tú como papá, ¿qué es lo que le enseñas a tu hijo? O sea, teniendo todos estos conocimientos, con todas estas maestrías, ¿cómo es que tú educas a tus hijos? Madre mía, claro, porque ojalá que mi hija no vaya a ver esto, pero mi hija, a los 10 años, entro a su habitación, mi domadora, mi mujer estaba con mi hijo y se levanta y le dice, esto se lo vas a contar a tu papá porque él te va a entender mejor que yo, entonces mi hija se voltea y llorándome dice, es que me gustan las mujeres, ándale, ¿a los 10 años? a los 10, 11 años, wow, y entonces yo así de, ¿qué le contestas? porque si yo hubiera dicho eso en mi generación, lleven al niño con el exorcista, y este, y entonces me fui al baño, me recargué en la puerta y dije, estúpido, haz lo que tú sabes hacer, ¿cuál es el temperamento de tu hija? El temperamento de mi hija desea el apoyo, la herida del temperamento de mi hija, lo que le duele es que la presionen, si la presiona se evade, si yo le hago ver que que le gusten las mujeres es malo, no me va a contar a largo plazo sus cosas, entonces llegué y le dije, ¿quién te gusta? en una de esas tenemos los mismos gustos, pero no le digas, no le digas a mamá, entonces ella se me quedó viendo con cara de, no tenemos el mismo, no hay bronca, no hay bronca, que no me gusten las mujeres, y ella tiene un temperamento que lo más valioso en su temperamento son las habilidades de conectar emocionalmente, una debilidad es la falta de identidad, entonces conociendo a mi hija, dije, ella está pasando por este momento donde no tiene identidad, porque a sus amiguitas les gusta tal hombre, les llama, le empieza a llamar la atención a un hombre, y lo que le dije fue, hija, si aquí llega Juan, Juana, o Juane por ti, va a ser bien recibido o recibide, o porque yo ¿quién chingado soy para criticarte? Claro. Pero sí le dije, cuídate física y emocionalmente, y hoy ya sabemos que le gustan los hombres, y salió el otro día con un chavito que casi mato, y ella misma me decía, papá, es que tiene mi mismo temperamento, entonces me entiende, platico bien con él, ¿tiene mi mismo temperamento? imagínate qué conversación. Pero al final se va a convertir en mi gran amigo, la escuencla de 15 años, bro. Entonces, ahí hay un capítulo en mi podcast, donde ella sale, el título se llama El líder nace o se hace, y yo hay varias veces que se me... Como el video más popular que tengo en este canal, imagínate. Vean, ¿cómo se juntan los algoritmos y los bitcoins? Entonces, ahí ella habla de la importancia de conocerte desde esa edad, y entonces tú ves que tiene un temperamento emocional, pero un carácter seguro, y tú vas a la escuela y te dice el tutor, no, es que su hija sabe poner límites, de eso pido mi mismo. Qué bueno. Si yo mañana me muero, aunque le deje dinero, si ella no toma buenas decisiones, se va a acabar el dinero. Fíjate que hasta en eso el autoconocimiento la rompe. Entonces, ahí está la base y así es como educo a mis hijos. Mi hijo tiene 4 años y es un terrorista que corre y juega muy hermoso y ahí todavía... Uy. Digo, ahí todavía no se le puede hacer mucho al respecto. No, todavía no. ¿A partir de qué edad empiezas a desarrollar ese tipo de habilidades? Tú desde que naces tienes un temperamento porque es nuestra parte más instintiva y un poquito de cultura general. El mundo de la psicología avala los 4 y medio avala los 4 temperamentos que son colérico, sanguíneo, no voy a profundizar porque no es una clase. Y Gurdjieff, un filósofo pensador, avala los 7. Yo trabajo con los 7. Es mucho más fidedigno. Tú puedes detectar el temperamento de alguien tan solo de verlo con nivel energético o morfología. Aquí la banda estaba así de ¿Cómo puede ser que sepas tanto de una persona tan solo de verla? Entonces, mi hijo de año y medio yo ya sabía cuál era su temperamento. Su temperamento... Eso está... Hay temperamentos que son muy fáciles de ver. Y el temperamento de mi hijo, una de las grandes debilidades que tiene ese temperamento es la lujuria. Busca demasiado el placer en todo. Son temperamentos que pueden ser autodestructivos. Michael Jackson, Freddie Mercury, Britney Spears, gente que cambió la historia, Maradona, gente que cambió la historia del mundo deportivo o del mundo emocional y vivieron poco. Vea a Michael Jackson, súper atractivo, nada guapo. Amy Winehouse era... No era nada guapo, pero era súper atractivo y murió joven. Entonces, mi hijo tiene ese temperamento, no significa que va a morir joven, pero ese temperamento son muy... demasiado coquetos, son muy atractivos. Y le poníamos jeans al grupo de mujeres. Sí, de las tres mujeres. Y el tipo, el tipo de año y medio de este tamañito salía una en específico Melisa y el güey empezaba en la computadora, güey, así. ¡Ay, sí! Mi mujer le escribió a Melisa un día y le dijo, mi hijo es fanático tuyo al año cinco meses. Entonces, tú puedes detectar el temperamento porque es algo instintivo. Y luego se forma el carácter y luego empiezas a formar la personalidad. Y dentro del autoliderazgo, temperamento es instinto, carácter, emoción y personalidad, razón. Dios Santísimo de Perú, qué locura con todo eso. Oye... Una pregunta, ¿por qué de Perú y no de Colombia o de Venezuela? ¿Por qué de Perú? Excelente pregunta. Siempre le he dicho, Dios Santísimo de Perú. O sea, siempre le voy cambiando el nombre, Virgen Santísima de la Trinidad de Tobago. O sea, no sé, le voy cambiando nombres porque se me hace divertido. Es más que romper el hielo, justamente por eso. Yo tenía entendido que Jesús era de Veracruz. Entonces por eso, broma así. Dije, ya lo cambiaron a Perú. Dios Santísimo de Perú. Sí, es más que nada eso. porque como nadie se espera que digas tú, dicen, ah, cabrón, y les causa gracia. Entonces... De Bangladesh. No, de rato ya va a ser... Sí. Casi, casi. Si rima, con eso estamos del otro lado. Pero te digo, me decías afuera de cámara que este libro está diseñado para leerse en dos días y a partir de los 16. ¿Cómo es que hiciste un libro con la capacidad de leerse en cuestión de dos días a partir de los 16 años? O sea, ¿qué es lo que tiene esa chispa o esa esencia? Compártemelo. Tú que tienes el mismo temperamento que mi hijo, por eso eres intenso, por eso eres activo positivo, por eso si te enfocas en algo puedes hacer muchas cosas. Ya. Si te enfocas en la motricidad, puedes generar dinero. Si te enfocas en la emocionalidad, caes bien de golpe. Si te enfocas en la racionalidad con el Bitcoin, generas equilibrio. Y eso tan solo se ve de observarte. Ok. Este libro está hecho para que conecte con los tres grupos de los temperamentos globales. Los emocionales. Mira qué chistoso. Los emocionales nos llaman la atención estos colores. Ve el color de mi sudadera. Ve lo nomás. Exhibido. El nombre, mira qué chistoso. El nombre, un racional no se va a poner este color ni de broma. ¿Cuándo viste a Steve Jobs, Mark Zuckerberg, 10 besos con un color de estos? Nunca. Nunca en la vida. El nombre conecta con la parte racional o con los racionales, porque proceso, siglas, mental, estratégico, conecta con los racionales. Y un motriz que es desesperado, que quiere leer más rápido, conecta con el tamaño del libro. Estaba con el inventor Leonardo Ravier del coaching donde le estoy contando esto y él se empieza a carcajear. Y yo, ¿qué le pasa? Me dijo, yo te traigo también mi libro de regalo. Yo soy entonces súper racional y sí, él es alargado, es ectomorfo, es muy numérico. Me saca el libro, el libro es de este tamaño. El título es En letras pequeñas, teoría doctoral general del coaching. Y entonces dice, claro, tú vas a proyectar o hacer lo que tu temperamento te dicte hacer. Claro. Entonces, la idea es justamente que este libro conecte con los emocionales, racionales y motrices y que pueda tener muchas cosas que te ayuden a entenderte. Es el primer camino del autoconocimiento. Una vez una persona me dijo, ¿y en ese libro voy a entender todo? ¿O es la forma para que nos lleves para tu proceso? Aquí viene perfectamente cuál es tu temperamento, carácter y personalidad y cómo se formaron. Claro. Y cómo entender qué tienes que hacer con ejemplos de personas que lo han vivido. Sí. Entonces, es la idea que no sea un libro que un joven de 16 años se tarde mucho en leer si los de la propia escuela no les gusta leer mi hermano. Entonces, por eso tiene cuestiones para conectar con los emocionales, ¿no? Tiene para conectar con los motrices porque vienen imágenes, viene un mini test, entonces vas conectando. Se ve la letra grande, dices, ah, está cortito. Es por eso. Es como los chocolates. ¿Por qué los chocolates te los venden en pequeños? Chiquitos. Para que te comas 15 en lugar de una barra grande. Claro, porque uno dice, ay, uno chiquito no pasa nada, ay, otro tampoco pasa nada y de pronto ni cuenta te das y ya van los, el equivalente a tres barras completas. Así es. Oye, una última pregunta ya para con esto cerrar. ¿Tú qué opinas justamente de estos ejercicios que te hacen de proyectarte a cinco años? De que dibújate, escríbete cómo te ves a cinco años. ¿Crees que funcionan, no funcionan? Sobre todo por el tema de estar en el presente. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. Yo creo que cuando tú decretas hay algo energético, que todos somos energía y no se asusten, no vamos a hacer meditación ni nos vamos a meter ayahuasca aquí, tranquilos. ¿Qué pasa nosotros si en nuestro temperamento tenemos un nivel energético y una carga energética? Sí. Entonces, todo es energía, hermano. El mar, la respiración, todo. Entonces, cuando tú ejerces un decreto, hay una posibilidad muy grande de concretarlo. Ok. El tema es que hay que chingarle. Yo quiero ser millonario, yo quiero tener una relación estable. Ya te pusiste a trabajar. No, pero yo quiero. Sí. Y cuando tú el querer y el hacer te pones en acción, tiene mucho más peso que el decreto. Entonces, está padrísimo que escribas tu mapa de cómo te ves en cinco años. Pero si no te conoces, esos cinco años pueden ser 15, 20. O, por ejemplo, tú crees que la gente que hoy en día es exitosa a los 40 años, como fue el de Kentucky Fried Chicken. A los 60. Si hubieras sabido esto con sus sueños materializarlos, pues entonces hubieras sido dueño de KFC a los 10, a los 20. Claro. Entonces, porque es cuando más sueños tienes, cuando más cosas quieres generar, pero después llega la mayoría. Cuando más ilusión tienes de comerte el mundo. Escríbelo, pero chíngalo, pero chíngate para alcanzarlo. Claro. Y siempre digo, no permitas que nadie te diga que no puedes, pero rómpete la madre para alcanzar lo que quieres. Y ahí está. La primera charla TED que yo fui a ver, le dije a mi mujer, voy a estar dando una charla TED de unos años en un escenario a nivel Latinoamérica. Un día, sin carrera universitaria, dije, voy a escribir un libro. Nada más que le he chingado como loco para alcanzar, para llegar hasta donde estoy sentado contigo, hermano. Claro. Y entonces la gente nada más te vea de, ah, este güey ya creció. Mira, nada más este güey, pero no ve la madriza que es. Como dicen, lo ven a uno y creen que es fácil. No, no es nada fácil, pero vale mucho la pena. Totalmente. Hombre, mi querido Cris, muchísimas gracias. Yo quisiera que a la gente le des un último consejo, alguna última frase, lo que quieras platicarles antes de despedirnos. Siempre tratamos de buscar el liderazgo y de ser nuestra mejor versión y siempre estamos tratando de ser algo que o nos dictaminaron o algo que me dio, algo me dice dentro de mí qué debo de ser y tomas una decisión y es un golpe. Entonces, ay, por acá no era, tomas otra decisión. Si quieres alcanzar rápido ese decreto, vete al autoconocimiento. Es tan sencillo entender quién eres. De verdad es tan sencillo y por eso es que, implicando la humildad en mi comentario, por eso es que he crecido tan rápido, porque decodifiqué el quién eres y lo cuantifiqué y me metí en tantos problemas porque antes de ser psicólogo era como, las emociones no las puedes medir. No me caes increíble un 85.4%, pero las reacciones sí. Lo que sucede afuera va a detonar una reacción en ti que te lleva a una emoción. Si tú dominas quién reacciona, puedes dominar y canalizar de mejor manera las emociones y lo que te afecta a lo de afuera. Autoconocimiento es la palabra. Autoconocimiento más liderazgo te va a llevar al autoliderazgo. Domínate tú, domina tu rama y dominarás tu felicidad. Total. Qué fuerte. Hombre, muchísimas gracias. Platícale a la gente dónde te pueden seguir, tus redes sociales, dónde pueden adquirir tu libro y todo ello. Muchas gracias. Cristian Marquina de Mar de Estratega Mental en Alto Rendimiento en todas las plataformas en mi canal y el libro lo encuentras en Amazon, llega a cualquier parte del mundo, bueno, a Bangladesh no sé ni todavía no me llega a clientes de Asia y escribanme en mis redes que soy yo el que les contesta. Si tienen alguna duda, queja, comentario, sugerencia, háganmelo saber. si se van a vulnerar de mi pelo o algo así, no les voy a contestar y todo lo demás si les contesto y estoy para servirles. Perfecto, pues muchísimas gracias. Aquí eres bienvenido las veces que quieras a este podcast. No olviden suscribirse, activar la campanita, andar siempre a por todas y como siempre les digo, este es Cristian junto con César Oski y les mandamos un fuerte cripto abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Y así concluimos otro súper episodio de transcriptores. Si te ha gustado este episodio, comparte y únete a nuestra comunidad de transcriptores y como siempre les digo, este es César Oski y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto.